El fundador y CEO de NVIDIA, Jensen Huang, abrió la GTC 2024 en el Centro de Convenciones de San José, California, alardeando de que eso estaba lleno con el público a reventar a pesar de no ser un concierto musical, sino una conferencia de tecnología, que por cierto solo en YouTube hizo más de 2 millones de visualizaciones en su primer día. La keynote duró un par de horas y yo te la resumo en pocos minutos. Además esta vez haré una novedad en la edición, dejaré el minuto exacto de cada cosa que digo por si lo quieren anotar para después de ver este video pueden ir directamente a consultar en el propio video de NVIDIA. Lo primero, la cantidad de logos de las empresas involucradas en el evento, si quieres contarlos pon pausa aquí. Y luego redujo la lista a las empresas que no son del sector informática, pero que se metieron en esto. Usan la informática para resolver otro tipo de problemas y sigue siendo una lista grande. 100 billones de dólares representados en esta sala, en inglés trillions. Luego mostró un dibujo enseñando la historia de la inteligencia artificial en una línea de tiempo con flechitas verdes. IBM 360, Windows 95 Pentium, Computación Acelerada, CUDA, AlexNet, DJX One, Transformer, OpenAI Chat GPT y A Generativa. 100 billones. Trillions. Una locura. Impresionante lo que ha logrado NVIDIA después de 25 años de gaming. Tienen que agradecernos. No pueden dejar a los gamers por fuera. Nosotros fuimos quienes financiamos todo esto. Deberían de estar los videojuegos en esta línea del tiempo. No aparecen, ¿por qué no están? Ok, sigamos. Estos son simulaciones. No son animaciones. Animaciones cuando algoritmos preprogramados o artistas gráficos mueven modelos. Esto no es animación, es simulación. Es contenido generado por IA simulando la física de nuestro universo. Es computación acelerada, que es lo que hace la IA. Versus la computación de propósito general, que es lo clásico, que se ha hecho siempre con los algoritmos de toda la vida. Lo de antes o lo actual, como lo quieras ver. Después habló de sus socios comerciales del universo. De los gemelos digitales, de la aplicación que tiene esto en todas las industrias. Habló de Culito, de TSMC. Toda esta información ya la conocemos de las conferencias anteriores. Aquí otra línea de tiempo. Y ahora el producto estrella, el centro del show. La GPU más grande del mundo. La GPU más grande físicamente posible. Se llama Blackwell, en honor a David Blackwell. Es de 208 mil millones de transistores. Está hecho en dos partes. No son dos chiplets, sino que está hecho en dos partes, literalmente. Y soldados. Es el doble de grande que el Hopper H100. 5 veces más potente en IA. 20 petaflops. Y lleva 192 GB de memoria HBM3E. Escucha. Conectan dos de ellos en bloque con NVLink. Y lo juntan con un procesador Grace. El mismo de los Grace Hopper, que tiene 72 núcleos ARM. Bueno, con ese. Y con eso arman el GB200 Grace Blackwell Super Chip. Que sería una GPU de 40 petaflops. Y 864 GB de memoria. Pero cuando ponen dos de estos Super Chip. Juntos. Con refrigeración líquida. Hacen un nodo Blackwell. Gráfica de 80 petaflops. 1.7 TB de HBM3E. 144 núcleos ARM. Lo meten en un sistema de switch NVLink. 18 nodos juntos. Y esta torre, que se llama NVIDIA GB200 NVL72. Son 72 GPUs Blackwell y 36 CPU Grace. 1.44 exaflops de GPU. 30 TB de RAM. Pero espera. Le ponen otro switch. Son 8 torres de estas juntas. Quedan 288 CPUs Grace. Y 576 GPU Blackwell. Estamos hablando de 20.736 núcleos ARM. Y 11.2 exaflops. Técnicamente esto es un único computador. Accedes desde un terminal. Y todos los recursos ya están disponibles. Un super computador. Pero no te vayas. Ahora mira. Cómo conectan varios de estos. Esto. Todo junto. Es un centro de datos de NVIDIA. 32.000 GPU Blackwell. 645 exaflops. 13 petabytes de RAM. Y esa es la revolución industrial de Jensen Huang. La nueva revolución. Que ya no sé si es la tercera, la cuarta, la quinta, la que sea. Ok, vamos a individuar esta torre. Es como una GPU gigante. Y es la primera máquina de una sola torre. En un solo estante. Capaz de mover 1.44 exaflops. Y esto es en registro de FP4. Que son tokens de 4 bits. Aquí están las velocidades con tokens más grandes. Si el token es más grande. Va a hacer menos operaciones. Porque necesita el doble de tiempo por operación. Está fabricado con más de 600.000 partes. Pesa una tonelada y media. Tiene 130 terabytes por segundo de ancho de banda. 5.000 cables aquí. Que son como 3 kilómetros de cable. Y todo con un consumo de tan solo 120 kilovatios. Se mantiene en 45 grados centígrados con una refrigeración líquida a presión. Pasan 2 litros de líquido por segundo. En consumo energético, Blackwell es 4 veces más eficiente que Hopper. Así que ya sabemos lo que podemos esperar más o menos de las RTX 5000 cuando salgan. Los super cheap, aquí los tiene en la mano. Los puedes comparar. Esto es un Hopper. Esto es un Blackwell. Es grande. Claro, las empresas no tienen por qué adquirir un centro de datos completo. Siendo la cantidad que necesiten. Aquí están las muestras. De este lado tienes el Grace Blackwell. Super cheap. Y de este otro tienes los nodos Blackwell ya ensamblados. Y esto que traen al escenario es en la media Blackwell Platform. El primer prototipo grande que costó 10.000 millones de dólares. Eso costó fabricarlo, pero el otro que es más pequeño unos 5.000 millones. Y bueno, ya en producción masiva esto es lo que va a salir y obviamente tendrán unos costos más asequibles para las compañías. Tiene un NVLink, un PCI Express. ¿Será que un día podemos comprar algo de esto los usuarios domésticos y usarlo en nuestro escritorio? O sea, la gráfica sí. Seguramente los RTX 5000 vengan con esta arquitectura. Pero me refiero a un sistema completo de esto con los ARM, con el Grace, con todo. Aquí en esta diapositiva, cada una de las tecnologías. El RAS Engine es un sistema de autodiagnóstico que prueba la fiabilidad de cada chip. Si alguno está fallando o tiene algún daño, se puede detectar, desactivar, retirar y cambiar en caliente sin necesidad de tener que apagar nada. Secure AI es el cifrado y de compresión engine para reducir más los tiempos de transmisión. La capacidad de cálculo se ha incrementado por 1.000 en los últimos 8 años. La ley de Moore totalmente obsoleta. Enterrada. Estamos en otra etapa de nuestra civilización. Este es el NVLink Switch, que por sí solo tiene 50.000 millones de transistores. Y es un Switch. Es el Switch que es el que conecta las GPU unas con las otras. Supongo que será algo similar o equivalente a un chipset, algo así. Corríganme si me equivoco. Pero es el que conecta, el que hace que todas las GPU puedan trabajar juntas como si fueran una sola. Aquí una gráfica de la capacidad de respuesta según la interacción con el usuario. Y aquí una comparación con la generación anterior. Resulta que es 30 veces más rápido que Hopper. Claro, antes no se hacía en tokens de 4 bits. Vamos retrocediendo ahí. Digamos, bajando el tamaño del token para hacerlo más rápido todavía. Blackwell es dos veces y medio más potente que Hopper en FP8. Pero es que ahora existe FP6 y FP4. Bueno, es una estrategia para darle más rendimiento, ¿no? Aquí la asociación con Amazon, con Google, con Oracle, con Microsoft. Wistron, que está haciendo gemelos digitales de las fábricas. Más sobre los comienzos desde AlexNet en 2012. The Weather Company, un gemelo digital de alta resolución de la Tierra para intentar predecir mejor el clima. Esto no le va a gustar mucho a Mickey Mouse empírico. NVIDIA Healthcare, reconstrucción de estructuras de proteínas usando IA generativa para nuevos fármacos. NIM, que es un nuevo software open source para hacer más fácil de usar los modelos de lenguaje custom. Modelos personalizados. Estos modelos los puedes empaquetar como si fuesen personas cada uno. Y los reúnes y los pones a trabajar juntos, a hacer proyectos o a programar. O los pones en grupo o haces una reunión con ellos y te pones a hablar paja con ellos y te vuelves loco. NIM, se llama NIM. Los servicios de NIM se llaman Nemo, como el pececito. Y esta es Dayana, una NIM humanoide. Más socios. SAP, ServiceNow, Cohesity, Snowflake, NetApp, Dell. Y él es Michael Dell. Cosas de robótica y de físicas por IA para el mundo real. Y esta es la simulación de la que nos hablaron al principio, pero mucho más largo y explicado. Un almacén gigante metido ahí en el universo. Y todos esos son gemelos digitales de galpón, de los humanoides, las máquinas, los objetos. Todo es simulado. Así se ve desde arriba. Y se cayeron ese poco de cajas. La intención es que esa herramienta sea accesible y fácil de usar para todos. Acuérdense que esto es un resumen del evento, no es mi opinión, ¿ok? Continúo. Otro socio. Siemens y el metaverso industrial de Siemens. Y la voz del tráiler doblada por su CEO. Nissan. Otro tráiler pero hablado en japonés y con música de orquesta. Todo es omniverso. Nunca animación, siempre simulación. Apple Vision Pro que se conectará al universo también. BYD. BYD, como sea. Son los autos chinos que usan la computadora Tor de NVIDIA. Isaac Perceptor. Es un kit de desarrollo para Jetson, para enrutamiento y no sé qué más cosas de robótica. Jetson, para quien no sepa, es esta computadorcita. Y hasta la venden en Amazon también por si la quieres comprar y puse el link en la descripción de YouTube por si tienes curiosidad para verla. Más trailers, el omniverso, robótica y el proyecto Groot que es de robots humanoides. No es este Groot, sino un proyecto de NVIDIA para fabricación de robots. Estos loquitos entraron en el escenario. Un dibujo con el resumen del resumen del resumen. La nueva revolución industrial. 100 billones. Blackwell. NIMS. Nemo. Omniverso. Isaac. Y un último tráiler para finalizar con una navecita bien chida que recorre todo el hardware nuevo que presentaron allí que va recorriendo todo el centro de datos por dentro. Y mira quién lo va pilotando. Ya no hay más que resumir, todo está en el canal de NVIDIA, espero que te haya servido, por tu atención muchas gracias, escríbeme un comentario. Chao. Chao. Gracias. Gracias a todos. Have a buen GTC. Gracias.